Sony saca su arsenal de juegos para la PS4 con la mira puesta en la temporada navideña. Son 21 títulos en total, de los cuales 7 son creaciones originales. Entre ellos hay un claro protagonismo de los títulos con soporte para la realidad virtual de las PlayStation VR y los visores de Sony. Muchos de los juegos presentados están diseñados para sacar partido de estos accesorios. Entre esos títulos con soporte de realidad virtual destaca un original Stifle, título de terror que invita al jugador a generar ruidos en su entorno para revelar un mapa en la oscuridad y avanzar en la aventura. Pero un ruido en el momento equivocado puede ser la perdición para David Ridley, el atormentado protagonista de la historia. Hay otros juegos como Ultra Winds, Bow to Blood, Megalith, Blood and Truth y Spring Vector que completan esta nueva y nutrida oferta para los visores VR. Hay novedades llamativas fuera del segmento de la realidad virtual, como un prometedor Guacamele 2 o Masacre Hong Kong. Habrá otras secuelas como Loco Rocco 2 que vuelve a las consolas de Sony, como también ocurre con los Sim 4 que se adaptan desde la PC. Otra segunda parte que muchos esperaban, Spelonsky 2 también se mostró durante la presentación, así como las expansiones de Final Fantasy 15, Destiny 2 y Resident Evil 7.